Este miércoles 24 de noviembre se cumplen cinco años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en Colombia en el año 2016. DW Noticias ha preparado una serie de reportajes especiales que presentan cinco perspectivas distintas del acuerdo a los cinco años de su implementación. La primera de ellas que les presentamos este lunes es la de los negociadores. Quienes concertaron el acuerdo de paz definieron la ruta que seguiría el país en los años siguientes y con ello el destino de millones de colombianos. Pero adversidades en el proceso generaron heridas que el país hasta hoy no ha logrado sanar. Fue el 4 de septiembre de 2012 que el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciaba al país el inicio formal de un nuevo diálogo con las FARC para buscar un acuerdo tras décadas de guerra. Es diferente porque es un acuerdo para terminar el conflicto. Joshua Mitrotti, uno de los negociadores del acuerdo por parte del gobierno de Santos, recuerda el estrepitoso proceso de diálogo. Todo el mundo sabe lo que fue el proceso, un proceso muy largo de negociación que llevó más de cuatro años con un periodo presidencial o con un proceso electoral de por medio, con todas las afugias políticas que se tenían. Rencilla sobre todo con la ferviente oposición del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien defendía una mano dura contra la guerrilla en vez de su reincorporación a la vida civil. El gobierno de Juan Manuel Santos sometió el acuerdo a un plebiscito en el que triunfó el no y lo implementó de todas formas solo dos meses después. El referendo generó una profunda división en la sociedad colombiana. No, pues yo creo que fue un error estratégico, político el haber puesto en consideración de la ciudadanía el acuerdo con todo ese esquema de polarización, con todo ese esquema de falsas noticias. Yo creo que el presidente Santos tenía desde su segundo mandato el mandato para poder conseguir la paz y acordar la paz con las FARC. Pero los colombianos volvieron a apoyar a los detractores del acuerdo en las urnas con el triunfo de Iván Duque, heredero político de Álvaro Uribe, que ha tenido en sus manos la mayor parte de la implementación del acuerdo. Para Mitrotti, Duque ha tenido que respetar las disposiciones arregañadientes. Sorprendentemente es un gobierno que llegó con una voluntad de acabar con el acuerdo y yo creo que a medida que fue asumiendo el poder y fue viendo la importancia del acuerdo y todos los enfoques que tiene para estas regiones que han sido históricamente afectadas por el conflicto, se ha avanzado. Las movilizaciones sociales sin precedentes de los últimos años han aumentado la presión sobre el gobierno para cumplir con los compromisos del acuerdo y la visión de justicia social que representa. Esto a pesar de reveses dramáticos al proceso como el abandono de líderes de las FARC y la aparición de cada vez más disidencias que vuelven a las armas. Yo creo que lo que ha venido ocurriendo es algo normal en los procesos de paz. Inicialmente el grupo pensaba que colectivamente iban a poder hacer tránsito a la reincorporación política, social, personal, familiar. Y lo que uno empieza a ver es que ese tránsito pues empieza a desgranarse, que los intereses individuales empiezan a primarse sobre los intereses colectivos. Ante la incertidumbre que generan las próximas elecciones, Joshua Mitrotti considera que el afán de cumplir con el acuerdo que negoció superará las divisiones políticas. Todos los candidatos con responsabilidad cuando asuman el cargo de presidente pues van a tener que seguir avanzando porque sin duda hoy Colombia es muy distinta a la Colombia que teníamos hace seis años con conflicto armado con las FARC. Una Colombia que pese a los cambios en su convulsa historia sigue estando llena de contrastes. Gracias. Gracias. Negociadores del acuerdo de paz tenemos ahora con nosotros al señor Oscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y negociador también del acuerdo de paz en aquel entonces con las FARC. Señor Naranjo, muchísimas gracias por estar con nosotros y quisiera comenzar preguntándole por la perspectiva de los detractores del acuerdo de paz que tienen en realidad muchas de las estadísticas a su favor en estos días. Si vemos por ejemplo el aumento de la producción de cocaína, el aumento de las disidencias de las FARC, la tendencia creciente en el número de homicidios, ¿le parece que hay motivos todavía para justificar que fue el camino correcto para Colombia? Javier, un gusto saludarlo a usted a su audiencia justamente a cinco años de la firma del acuerdo y en relación con su pregunta habría que decir lo siguiente. Muy a pesar del momento difícil que estamos atravesando, para nada es comparable este momento en términos de violencia, en términos de delitos como el secuestro, la extorsión y en general al clima que se vivió durante el conflicto armado hace apenas seis o ocho años. Este momento es diferencial, lo cual no quiere decir que el país tenga al frente unos desafíos, unas amenazas que hay que enfrentar. Pero yo diría, Javier, que en medio de toda la controversia que ha significado poner a los colombianos de acuerdo alrededor de lo que significa la paz, hay un hecho fundamental. La fotografía del sí y el no, quienes apoyaban el acuerdo y no lo apoyaban, es muy distinta hoy a la de hace cinco años. Una demostración inequívoca es lo que acaba de hacer el presidente Iván Duque, firmar un acuerdo con el fiscal de la Corte Penal Internacional, donde da garantías para que todo el sistema de justicia transicional sea fortalecido y finalmente termine siendo efectivo. Eso es una demostración inequívoca de que cada vez los colombianos avanzamos en la línea correcta en función de un acuerdo que no solamente buscaba poner fin a una guerrilla desmovilizándola, sino que tienen en su contenido instrumentos muy valiosos para transformar una realidad que durante 200 años de vida republicana no hemos podido superar, que es esta distancia entre un país urbano y un país rural víctima de la violencia. Ahora, señor Naranjo, usted sugiere entonces que en realidad los colombianos hoy votarían básicamente por el sí si hubiera de nuevo un referendo, pero en las elecciones y cuando los colombianos han acudido a las urnas hasta ahora han favorecido a los detractores del acuerdo. ¿Qué futuro le ve usted al proceso de paz si en los próximos comicios vuelve a haber un pronunciamiento popular crítico del acuerdo? ¿Hay candidatos que abogan por reformas y que abogan por cambios en el país? Sí, yo lo que he dicho es que tenemos la gran oportunidad a partir de un acuerdo que cumple cinco años de unir al país. Yo estimo que sería una gran equivocación hacer política electoral alrededor del acuerdo de paz. Y digo que es un error porque justamente el acuerdo contiene instrumentos, mecanismos, asume el Estado compromisos que apuntan en la línea a la superación de los desafíos que hoy enfrentamos en varias materias. Lucha contra la desigualdad, generación de empleo, especialmente rural, estabilidad institucional y seguridad y convivencia en territorios muy afectados por la violencia. La verdad, el discurso alrededor del acuerdo se ha ido matizando en los últimos años. Y claro, el acuerdo no es perfecto. El acuerdo en un diálogo nacional pendiente a su implementación yo creo que es útil y para nada hay que subestimar que las campañas políticas se refieran, digamos, a la necesidad de tener paz total en Colombia. Son las apreciaciones del señor Óscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y negociador del Acuerdo de Paz. Muchísimas gracias por su perspectiva, señor Naranjo, y hasta la próxima. Javier, muchas gracias a ustedes.